Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal de temporada de cine. Yo soy Lorena y hoy les quiero hablar de la película Dear Ex o Todo para mi Ex, una cinta taiwanesa que mezcla el romance con el drama familiar y de pareja, todo bajo una atmósfera de tensión y sus dosis de comedia. Y estos son elementos que sobresalen mucho de la historia y que hacen que esta película se vuelva una experiencia emotiva, muy humana y de muchos contrastes, donde tenemos a personajes heridos, molestos, tristes, con muchas dudas, pero sobre todo con la necesidad de sentir paz interior y de estar bien con los demás. A diferencia de Happy Together, que es otra película de la cual ya hablé aquí en el canal y que cuenta con una temática similar en donde tenemos conflictos de pareja y cómo es el proceso de superación y maduración personal, en este caso, Dear Ex, que es un tanto similar a Happy Together, se diferencia de esta porque no vemos cómo es en sí la relación de pareja, sino que más bien nos muestra a otros personajes y lo que viene después de esta relación, en la que escuchamos otras voces, vemos otros puntos de vista, vemos también el viaje individual que cada uno de estos personajes tiene y cómo llegan a superar y a enfrentarse con sus dudas, con sus miedos y con todos los problemas que se les van presentando. Y que esto ayuda al final a que esta historia se vuelva más interesante y que podamos ampliar nuestro panorama al respecto. Ahora, Dear Ex corre a cargo de dos directores. El primero de ellos es Shinjianzu, que tiene el cortometraje Home. Ahí la directora y guionista Mag Su, que cuenta con el drama Mei Mei. En la película aparecen los actores Roy Chu, que tiene el drama Marry Me or Not, Jin Shua Se, de la cinta Little Big Woman, Spark Chen, así como Joseph Wan, y que esta es su primera película. Y así juntos estos personajes protagonizarán esta historia, de la cual les he hecho la siguiente reseña. Dear Ex de inicio unos cuantos días después de la muerte del esposo de San Lian, quien descubre que la póliza de seguro fue dejada a Jade, un hombre que detesta ya que su marido la había abandonado junto con su hijo para poder estar con él. Molesta e indignada, San Lian buscará cualquier costo que Jade acepte ese dinero, y así ella pueda quedárselo para pagar los estudios de su hijo. Sin embargo, todos sus esfuerzos se verán menguados por Chen Xi, su hijo adolescente quien al enterarse de que su padre era homosexual, intentará acercarse a Jade no solo para saber quién es él, sino para descubrir también quién había sido su padre realmente. Y así, lo que al inicio es una misión liderada por el enojo y la curiosidad, poco a poco se convertirá en una convivencia que los llevará a enfrentar sus miedos e inseguridades, así como a reconocer los aciertos o errores sobre su comportamiento. Pero sobre todo, la convivencia les permitirá externar todo lo que tenían guardado. Como pueden ver, esta historia es todo un embrollo, uno que por cierto me atrapó desde los primeros minutos, y que he disfrutado mucho de es el marañar todo este drama, junto a este trío de personajes explosivos, caóticos, confundidos, y sumamente impactados por todo este conflicto que los ha sorprendido de repente, el cual tiene la capacidad de cambiar sus vidas, pero también de hacer que se cuestionen sobre sus propios pensamientos y comportamientos al respecto, y más adelante hablaré sobre estos personajes. Pero antes, quiero destacar que la historia que nos cuenta Dierrex, además de ser cautivadora y emotiva, nos permite también reflexionar ya no solo sobre estas ideas sobre el amor y la relación de pareja, sino que también nos presenta conceptos que están más relacionados a lo familiar, es decir, a la paternidad, a la relación padre-hijo, también a este proceso de superación y maduración, de la relación que se tiene con la muerte, y cómo también se vive este proceso de luto y demás. También vemos conceptos como la depresión, la ansiedad, el estrés, y lo que está todo esto relacionado al cambio, y cómo lidiar con esto, cómo superarlo y aceptarlo para seguir adelante. Y esto es algo que me ha gustado bastante, que he disfrutado más, que en sí la historia de amor, como saben, me gusta más ver otros detalles alrededor de esa historia, y en este caso se tiene bastante, y que nos lleva al final a empatizar con los personajes, con su situación, y a también sacarnos una sonrisa cuando vemos cómo ellos van procesando todo esto. Decisión que me pareció interesante que tomaran, porque se nos da la oportunidad de ver qué otros sucesos o conflictos se hallan en una historia de amor, en la que tanto la pareja presenta desafíos como las personas más cercanas a ellos, quienes son un daño colateral lamentable al cual se le ha dado en esta ocasión el protagonismo. Por ello, aun cuando se pueden observar algunos flashbacks, en los que se muestra cómo inició, se vivió y culminó el romance de Jake con el esposo de Sanlian, escenas que por cierto son emocionantes, lindas y a la vez tensas, se expone en mayor medida el caos que esa relación generó en Sanlian y su hijo, quien es el que nos cuenta la historia, e incluso interviene en ella a través de dibujos o gravatos hechos en su cuaderno, y que aparecen en la cinta por medio de animaciones curiosas, que nos revelan también cómo es que él sobrelleva la situación. Ahora en cuanto a los personajes que son Jake, Sanlian y su hijo Chen Su, me parece que representan bastante bien estas posibles respuestas, después de un evento inesperado, muy doloroso y de bastantes cambios, en los que tenemos por un lado a este personaje que representa la respuesta dolorosa, de mucho enojo, de lágrimas, de momentos explosivos, de drama por todos lados, mientras que tenemos a otro que es más la respuesta pacífica, de pasar página rápidamente, de separar lo bueno de lo malo y quedarse con lo bueno, de perdonar fácilmente, de no guardar rencor y sacar una sonrisa después de todo este evento. Y finalmente está el personaje neutral, el cual es más curioso, el cual busca escuchar ambas partes para formularse su propia opinión, y así no dejarse llevar ni por uno ni por otro. Algo que es inevitable que suceda con nosotros también, pues conforme conocemos más detalladamente la situación de cada uno, es que podemos darnos cuenta entonces de que sus respectivas reacciones, aunque a veces extremas, son resultado de meses e incluso años de guardar emociones, así como ideas, las cuales tienen ahora la posibilidad de salir. Y esto hace que cobren sentido el porqué de los gritos y lágrimas constantes de Sanlian, los berrinches o dudas de Chen Xi, así como la pasión que guía Yei. Ellos tres le brindan a la historia una fuerte dosis de humanidad y realismo en el que vemos reflejado no solo una cultura, sino también varios de los problemas que acechan actualmente al mundo. Y lo más valioso que encuentro en la película es la oportunidad que nos da de escuchar estos tres puntos de vista de tres personajes muy diferentes entre sí, que al tener que lidiar con una misma situación, deben encontrar la manera de convivir para poder juntos salir adelante. Es una película en la que no hay buenos ni malos, no hay culpables ni tampoco todos son inocentes, sino que vemos ambas caras de una misma persona y que representados de esta manera podemos nosotros identificarnos con cada uno y sacar lo mejor de ellos. Al final de Rex es una historia que me detuvo todo el tiempo, es una cinta que invita a tener la valentía de ver más allá de lo que está frente a nosotros, pues al igual que sucede en la historia, si uno quiere saber la verdad y las razones que motivaron una acción, se necesita tener la disposición de ver y escuchar cosas que tal vez no sean tan agradables, pero podrían significar el final de una pregunta. Por lo tanto es una película que trata no solo sobre lo increíble y doloroso del amor, sino que muestra también algunos de los temores, dudas y anhelos más profundos que una persona puede tener. Y con esto termino la recomendación de hoy, espero que les haya gustado mucho y que pronto puedan ver la película y me dejen abajo en los comentarios qué les pareció. Si les gustó el video, denle like y suscribirse al canal, me pueden seguir también por mis redes sociales que aparecen al final o que les dejo escrito aquí en la caja de descripción, así como información extra. Les recuerdo también que pueden visitar el blog de Cinema Bunker, así como la página MacDuffinCine.com Y bueno, ya con esto me despido de ustedes, gracias por su visita, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!